...trabajo más fácil que este, y es el de presentar a una persona absolutamente impresentable porque después de una noche como esta, ella solita ya lo ha dicho todo. A lo que sí, por mucho que pasen los años, mientras yo me tenga este cabello negro disponible, se irá siendo para mí un placer inmenso presentar a la persona que más rock and roll ofrece un embose más pequeño. Por eso, en la fuerza y día habría sido, es y será siempre un placer presentar a la incomponible, a la inaccesible, a la intangible, a la inexpugnable, a la insopornable, a las veces insoportable, a mi amiga, a vuestra amiga, a vuestra amiga, a la única, a la increíble. ¡Vamos, la perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!